por este gran triunfo del día domingo 20 de octubre de este año. He convocado esta conferencia para denunciar ante el pueblo urbano y al mundo entero. Está en proceso un golpe de Estado. Aunque quiero decirle ya sabía emancipadamente, se prepararon a la derecha con el apoyo internacional para un golpe de Estado. Quiero que sepa el pueblo urbano, también al mundo entero, hasta ahora humildemente aguantamos, soportamos, con paciencia para evitar violencia. No hemos entrado en la confrontación y nunca vamos a entrar en la confrontación. Pero quiero decirle al pueblo urbano, primero, Estado de emergencia y movilización pacífica y constitucional para defender la democracia. ¿Y cómo se expresa el golpe de Estado? No dejan el conteo de las elecciones. Quema instituciones del Estado como la infraestructura del Tribunal Supremo de Electorales Departamentales, cómo adentran a las casas de campaña, cómo están atentando a candidatos electos a senadores diputados y sobre todo no dan garantía, garantía, la derecha, los opositores a los miembros de los Tribunales Electorales Departamentales y Nacionales. Pero además de eso, ustedes han informado, amigos de la prensa, el pueblo urbano se ha informado, querer posesionar un presidente en estos días, en estas horas. Está bien, y solo quiero decirles, no estamos en tiempos de colonia, ni estamos en tiempos de monarquías para designar presidentes. Entonces, decir a mis compañeros, al pueblo urbano, a las hermanas y hermanos, a organizarse, prepararse, y vamos a defender la democracia. El pueblo organizado, mineros, campesinos, profesionales, patriotas, han recuperado, hemos recuperado la democracia. El pueblo urbano ha enfrentado tantas agresiones internas y externas. Y ahora, después de casi 20 años de disaludamiento, 20 años de la democracia pactada, desconoce que se ganan las elecciones. Solo estamos esperando que el Tribunal Supremo Electoral informe. Yo estoy casi segurísimo que con los votos de las áreas rurales vamos a ganar en la primera vuelta. Aunque el conteo del TREP dijo que ganamos, somos respetuosos. Hay un informe oficial que brindará al Tribunal Supremo Electoral. Y deseo a la prensa internacional, siempre nuestro triunfo ha sido por los votos de la área rural. Un voto realmente indígena. Y ahora, que alguno desconozca este voto, no entiendo. Por eso, hermanos y hermanos, es nuestra obligación, y mi obligación, junto a todo el equipo de trabajo, a todos los movimientos sociales, vamos a defender la democracia. Pero también algún llamado a organismos internacionales, algún llamado a personalidad del mundo, grandes defensores de la democracia, a instituciones, a defender la democracia que ha costado sangre al luto para recuperar y ahora implementar la verdadera democracia participativa, hasta decisiva, no solamente representativa. La democracia para mí, no solamente es del día de las elecciones, la democracia para mí es de uniones permanentes, todos los distintos sectores sociales, no solamente los movimientos campesinos, empresarios, profesionales, todos los sectores, esa es la democracia. La democracia no termina en el día del voto. Hermanas y hermanos, entiendo la desesperación de la derecha boliviana, quien no quiere reconocer el triunfo, quien no quiere reconocer el voto indígena, es lo... como en el pasado, siempre, nunca, reconocido. Y saludos a mis hermanos del campo, que con mucho esfuerzo, con mucho compromiso, garantizamos la democracia y garantizamos el avivante. No vamos a callarnos. Repito nuevamente, hasta ahora hemos tratado mil demente para no entrar a la confrontación, no vamos a entrar a la confrontación, pero sí, vamos a defender la democracia. Y ya los compañeros se organizan, se movilizan, con seguridad, vamos a defender nuestra democracia. Algunos jóvenes confundidos, algunos sectores confundidos, no se hagan llevar con falsos mensajes en redes sociales. Estamos escuchando tantas mentiras como siempre. Estamos escuchando tantas tergiversaciones. Y quiero decir a la derecha boliviana, no sean responsables de enfrentamiento entre bolivianos. No siembre. No siembre odio y desprecio a los sectores populares. Todos somos seres humanos, todos somos una gran familia boliviana. Tenemos derecho a tener diferencias ideológicas y problemáticas. Nos respetamos. Pero sembrar odio instigado al odio y desprecio y desconocer el voto de la gente indígena quiere decir que nuevamente vuelve racismo. Ustedes sabrán como periodistas quién está llevando a enfrentamiento, quién está traiendo nuevamente odio, racismo, desprecio a los sectores populares. Al margen de las diferencias ideológicas, finalmente somos una gran familia boliviana. Convoco a seguir construyendo la paz con justicia social, a seguir trabajando por el crecimiento económico. Convoco a todos no perjudicar la situación económica del país. Lamento mucho algunos departamentos con el paro sólo van a perjudicar económicamente a su departamento. Es decir, no es la responsabilidad de los gobiernos, son responsabilidades dirigentes, que sepan, trabajadores, que sepan, los movimientos sociales, empresariales, quién le va a perjudicar económicamente a su departamento. No hay razón para un paro. Claro, si es un paro político, si es un paro para un golpe de Estado, tendrá razones ellos. Yo entiendo, paros, cuelgas, por una reivindicación, la unión social, económica, entiendo perfectamente. El paro es solamente, primero, paro político, un golpe de Estado y sobre todo para la perjudicación económica del departamento y a Bolivia. Muchas gracias. De esta manera el presidente Evo Morales.